Eduardo que es el hombre de tu vida, ¿no? Eduardo es tu esposo al que has engañado como una cínica. Es verdad, tienes razón. Pero déjame decirte, chica, que ya decidí firmarle el divorcio, Rebeca. De nada me serviría negarme. De nada me serviría retrasar algo que de alguna manera tarde o temprano se va a dar. Así que Eduardo va a quedar libre y tú te vas a quedar con él. Te vas a quedar con él y con mi hija. Te vas a quedar con los dos. Pero escúchame bien, Rebequita. No te sientas triunfadora porque no lo eres. Porque princesa Isaguirre no está vencida. Y aunque logres casarte con Eduardo, mi odio, Rebeca, te va a perseguir hasta el último día de tu vida. Y no voy a descansar hasta verte totalmente destruida. Te lo juro. ¿Y mi hijo, Amanda? Fue con la señora princesa a firmar los papeles del divorcio. ¿Y princesa aceptó sin problema darle la libertad a duro? Supongo que sí. Justo en este momento deben estar firmando los papeles del divorcio. Aquí están los papeles del divorcio. Por favor, léalos. Y si tiene alguna duda... ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Al grano! Licenciado Lombardi, dígame dónde tengo que firmar. Aquí. Y Rebequita rompió conmigo. Ya no nos vamos a casar. Te lo dije, carnalito. Te lo dije. Si princesa se quedaba con esos negativos era porque los iba a utilizar para sacar otras copias y dárselos a Rebeca. Esa mujer es capaz de todo. ¿Pero qué clase de mujer es esa para tener una mente tan retorcida y tan llena de maldad? La jugada de princesa fue perfecta, madrina. Me drogó con algo que me dio de tomar. Después me llevó a ese hotel donde nos tomaron las fotos desnudos. Le dio las fotos a Rebeca para que cortara conmigo. Pero es que... ¿Por qué tanta maldad? Bendito sea Dios, ¿pero por qué? Esa princesa está encaprichada con el carnal. Ya todo se perdió. Ahora Rebeca no quiere saber nada de mí. Piensa que soy un canalla. Ay, mi hijo. Ni sé cómo consolarte. Y lo peor es que Violetita también está muy mal. Muy mal. Yo tengo que hablar con Violeta, madrina. Tengo que explicarle todo. Pobre Martín. Oye, mi tremendo problema se ha buscado. Tengo que firmar en otro lugar. Eh, no. Eso es todo. En pocas semanas quedarán divorciados legalmente. Permiso. Me alegro que haya firmado sin poner objeciones, princesa. A pesar de lo difícil que ha sido esto entre nosotros, bueno, yo no quiero que me veas como un enemigo. Recuerda que tenemos una hija en común y nos toca llevarnos de la mejor manera posible. Yo también quiero que sepas que estoy a la orden para lo que tú necesites. Ay, por favor. De ti estoy segura que no voy a necesitar nada. Y con respecto a la niña, pues, a mí me da absolutamente igual si la veo o si no la veo. Me da igual. Princesa, me parece increíble que puedas hablar con tanta insensibilidad respecto a tu hija. Todo esto es tu culpa, Eduardo. Tú sabes muy bien que yo llegué a quererte. Y tu desprecio convirtió todo ese amor en el odio más grande que te puedes imaginar. Pero quiero que sepas que ese odio los va a perseguir a ti y a Rebeca hasta el último día de sus vidas. Permiso. ¿Podemos hablar, Violeta? Ya sé que viste las fotos, me lo dijo mi madrina. No hay nada que me justifique, Violeta. Pero todo fue una trampa de princesa. Estuviste con ella. Hicieron el amor. Pero no fue mi voluntad, entiéndelo. Esa mujer fue la que... Estuvieron juntos. Traicionaste a Rebeca. ¿Dónde quedó ese amor tan grande que decías sentir por ella? Yo no he traicionado a Rebeca. Yo la amo, Violeta. La amo. Pero princesa supo manipular la situación. Supo enrodarlo todo a su favor. Y ahora... Ahora Rebeca no quiere saber nada de mí. Ella también vio las fotos y rompió conmigo. Ya no se quiere casar conmigo. ¿Eso quiere decir que tú y yo... Que yo... Puedo tener una esperanza contigo? Violeta, por favor. Yo no te quiero hacer daño. Pero a ti siempre te voy a ver como una hermana. Como la hermanita buena y dulce a la que tengo que proteger. Por favor... Por favor... Trata de olvidar ese amor que sientes por mí. Porque nunca te voy a poder corresponder. Nunca. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? Te traigo una excelente noticia, Rebeca. ¿Cuál? Princesa, acaba de firmar el divorcio. Hola. Hola, hermanita. Vengo de firmar el divorcio con Eduardo. No debiste hacer eso, princesa. Ay, Tony. Yo no podía hacer más nada, por Dios. Claro que sí. Claro que sí. Mientras más tiempo tardarás en firmar eso. Más tiempo le ibas a amargar la vida a Eduardo y a Rebeca. Yo pienso que hiciste muy bien en firmar. ¿Para qué seguir con una relación que no tiene futuro? Además, tu relación con Eduardo iba de mal en peor. Lo mejor es que cada quien siga con su vida. No, hermano. No, señor. Que Eduardo no piense que las cosas van a ser así tan fáciles para él. Él se burló de mí, ¿verdad? Me humilló despreciándome por otra. Por esa pobre diabla de Rebeca. Bueno. Entonces ahora Rebequita y Eduardo van a tener que pagarme muy caro todo lo que me hicieron. Princesa, por favor, deja de pensar en venganzas. Eres una mujer bella, hermosa, joven. Te puedes volver a enamorar. A lo mejor yo estoy enamorada. Bueno, pero eso no impide que yo les amargue la vida a ese par de estúpidos. Cuenta conmigo para eso, hermanita. Ya pronto me van a dar de alta, ¿verdad, Nicolás? Y te aseguro que cuando salga, juntos, juntos le vamos a destruir la vida a Eduardo y a Rebequita. Sí, Rebeca. Es la verdad, princesa firmó nuestro divorcio. Ay, mi amor, perdón porque esté así, pero de una manera tan fácil, ¿lo firmó así? Sí, 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 sí. Bueno, es cierto, porque ella estuvo aquí y me dijo que iba a firmar, pero la verdad no le creí nada. ¿Y a qué vino, princesa? Ay, mi amor, vino a enseñarme unas fotos. ¿Fotos? ¿Fotos de qué? Bueno, es que hay algo que no sabes. Princesa y Martín, ellos... ¿Ellos qué? Bueno, entre ellos había algo, Eduardo. Ella me vino a traer unas fotos donde estaban juntos. ¿Es Martín el amante de princesa? ¿Es él? Rebeca, no lo puedo creer. Papá escuchó a princesa hablar por teléfono con un amante, pero... Nunca me hubiese imaginado que era Martín. Bueno, la verdad, no sé hasta qué punto sean amantes, Eduardo. Pero sí han estado juntos y... Bueno, pues... Rompí con Martín. Ya no me voy a casar con él. Entonces ya no hay impedimentos para que tú y yo estemos juntos. Para que podamos ser felices, Rebeca. Mira, si tú rompiste con Martín y en pocas semanas yo voy a quedar divorciado de princesa... Al fin podemos estar juntos. No podemos casar. Si ya no te vas a casar con Martín y yo voy a quedar libre de princesa. Llegó nuestro momento de ser felices, Rebeca. Nuestro gran momento de estar juntos. Ay, mi amor, es que... Todavía me parece imposible creer. Pero va a ser realidad. Va a ser realidad. No, 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 no... No, 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 no.